Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex Bellido y yo soy Carles Pau y somos actores aquí, en el salón de PortAventura Además está ya todo preparado para ver un nuevo espectáculo de I Love Can Can Bueno, Alex, no, no, todo, todo no, es verdad Un momentito, ahora venimos, ¿eh? Y esta es la parte de atrás del escenario Sí, y aquí tenemos a la cantante del salón Ella es Susi Degon Guapísima, increíble, espectacular Vamos a conocerla, Susi Mira, nos amigos Hola, ¿qué tal? Susi, ¿no estás preparada? Pero si todavía no se ha hecho ni el entrecejo Pues bueno, es que siempre estáis igual vosotros Espérate que ya voy, chico ¿Dónde habrán hecho el casting? No llegamos a este pase Bueno, yo soy Susi Degon Cantante y actriz aquí en el salón Y bueno, aquí estamos Y ya lo tenemos todo preparado Es que además el espectáculo ya está en marcha Sí, pero chicas, chicas, rápido que no llegáis Es que son lentas Venga Vamos, otra, siguiente Venga, chicas Venga, chicas Venga, ven Eh... Oye, amistad ya me suena Eh, eh... ¿Tú no has pasado ya antes? Oye, y ya, ve, y ya Oye, pero ¿cuántas chicas son? Pues yo pensaba que eran cuatro Pero para después decir... Eh... Ya, ya, porque no os creáis Que tenemos andas bailarinas Espérate que ahora saco el elefante My name is Lauren Reddit, me nesuarte Lila Y hola, yo soy Paula Yo soy Yoli Y somos las bailarinas del espectáculo I love Cancá Y este es uno de los espejos que utilizamos en el espectáculo Como podéis ver, es tecnología punta Sí... ¡Gracias! ¡Ooohoo! ¡Oh, va! ¡Yo soy polo! ¡No! ¡Feel pareil! ¡Ya ha sido mal hora! ¡Ha! Está quedando fantástico Está funcionando de maravilla el número ¿Qué haces aquí? Que no hay nadie afuera Pues ¿qué hago? Salgo y me tiro un pedo No, no, un pedo no Pero sal, sal, sal Pero ¿para qué queréis ver cómo funciona el espectáculo aquí detrás? Si la magia está ahí delante Y gracias por acompañarnos en este viaje al salón aquí en Penicent Os esperamos en I Love Can Can en... ¡Puerta Aventura!